Un tema que ocurrió con la formación de la Guardia Nacional a nivel nacional fue que la Policía Federal perdió a la Policía Cibernética y yo aquí encuentro a la Policía Cibernética. Sí, aquí tenemos a la Policía Cibernética que al final es la que me analiza en toda la parte de la tecnología S5 cualquier delito cibernético. Entonces sí, es un tema que prácticamente varios de los estados ya tenemos. La Policía Cibernética que la verdad es que ayuda porque muchos de los... la delincuencia también ya trabaja en base a las tecnologías. Hace rato te lo comentaba, la parte de tecnologías va en todo y también en la delincuencia, entonces tienes que estar preparado para ello.